Bienvenidos nuevamente a una mexicana en USA. El día de hoy vamos a hacer esta guirnalda de papel crepé que simula las flores de cempasúchil y es ideal para decorar nuestro altar este día de muertos. Para hacer estas guirnaldas vamos a necesitar rollos de papel crepé en color naranja, hilo, aguja y tijeras. Vamos a colocar el hilo dentro de la aguja del largo de tu preferencia y al final vamos a hacer un nudo. Ahora vamos a tomar nuestro hilo y nuestro papel crepé y en el inicio vamos a hacer dos pequeños nudos que esto nos va a ayudar como base para que no se recorra el hilo. Una vez que empecemos a hilvanar el resto del papel lo hacemos una o dos veces. Ahora vamos a empezar a colocar la aguja justo a la mitad del papel haciendo como una especie de acordeón más o menos cada centímetro o cada medio centímetro hasta terminar todo nuestro rollo de papel Una vez que hemos terminado de hilvanar el papel vamos a empezar a dar vueltas torciendo nuestro papel sobre el hilo primero de un lado y luego por el otro hasta terminar nuestra guirnalda Cuando hemos terminado ahora lo que vamos a hacer al final es hacer nuevamente el nudo justo como lo hicimos al principio para evitar que se recorra el papel Josemos una o dos veces hacemos un nudo y listo y así queda nuestra guirnalda que como decíamos simula la flor de cempasuche yo hice dos tiras de papel o dos rollos y uní cada una por los extremos para hacer una guirnalda más grande de esta manera no se enreda el hilo atamos hacemos dos nudos y cortamos el hilo sobrante al unir dos guirnaldas nos queda una larga para decorar todo nuestro altar esta guirnalda puedes usarla para decorar tu altar de muertos ya sea en la mesa o sobre la pared para más proyectos como este y otras cosas interesantes visita el blog de una mexicana en USA.com gracias